Mira, mira, mira las uniones de ese puente allá, pero está separado, este puente también tiene denunciado, mira acá la otra, y seguramente este de acá también tiene el mismo problema, este puente también está denunciado con los que tienen que ir a inscribirse. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.